En la noche tibia nos conocimos En tu lado azul de la calentí Andabas triste por el camino Llegas de los días en tu alí En el rumbo de tus cantos Tu carrera siento tu amor en fin Y en la noche hermosa de julio En tus bancas, manos y tu error Y por tus malicias moriré el amor ¿Dónde estás ahora, muñataí? Te puso al canto, no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora? ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora? ¿Dónde te recuerdas tu amor? Ponla la pasada y deja caer ahí Vuelve para siempre, mi amor te llama ¡Gracias! 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 ¡Yo les vuelto! ¡Gracias! ¡Vámonos y regalo! ¡Dónde estás ahora! ¿Qué anda aquí? Vemos para acá, todo lo que trabí Donde estás ahora, tú hacerte adorar No puedes seguir Como te recuerdas, mi mucho amor Tu amas, soleil, paraí Vuelve para siempre, mi amor te llama Puñata, ahí Oye Ray Polanco, mi corazón, mi compadre Tochi Remi Lo pego Si te raro Si te raro Ray Polanco es un recuerdo de Tochi Y de Remi Sánchez Que están aquí compartiendo Tochi, que te tienes que decir De esos recuerdos de los años 80 a Ray Polanco Tu sabes, familia Igual que el compadre Tenía años, no lo veía Gracias por ver Por juntarnos, como dicen Porque de verdad, de verdad Es mi compadre Amén, amén Remi Sánchez, ¿cómo te sientes de compartir con Tochi? Recordando estos momentos tan Pero sobre todo, tantos años sin ver a Tochi ¿Cómo te sientes de dedicarle esta canción a Ray Polanco En los años que ustedes estuvieron juntos en la orquesta? No, pero ¿cómo te voy a decir? Aquí, como decimos el campo Bien, bien, bien Tú eres el que pasa Si el compadre tenía yo que no lo veía como 30 años Pero parece que fue ayer Hace rato Porque imagínate ¿Qué vamos a hacer? El mismo cariño El mismo, un chismán Ya tú sabes Dándole gracias a Dios primero You know Y Ray, ya tú sabes Estamos aquí Cualquier cosa Un pan ¡Belicione! ¡Belicione!